Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mi, esos envidiosos hablan de mi Quieren generar polémica y no pueden contra mi Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda, todos siempre me ignoraban Siempre andamos tivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles Que me gato con la banda más berraca Entre el party, bacaneo, vacileo, pariseo, le pedo Amigatú Nya, yichini, san, nya, amigatú Ay, 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 ay Tengo tu pepa, como en Aquapark Surfeo en el pussy, hago aqua splash Quieres saber de mí, sigo en Alipark Si tu chica me tiene en su móvil, vive en Keoland Soy la mexicana con tremendo flow, tengo todo el control Cierra los ojos, baby, let's go, 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 go Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto, pero con todo We know when you're ready We play our fantasies out in real life waving No final fantasy, can we end these games though You give me energy, make me feel like waving Like a bird of a vector, baby, real life made for each other And it's hard to keep my... No estoy bueno, no, estoy buenísimo Y si, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo Drabble like the narco, got dope like Pablo Got dope like Pablo, got dope like Pablo Chopped trees with the Draco On the north, got Diego Say I still a wiggle We'll be in rapid heat I feel the dark boy, I cannot pretend I'm not a face, don't be innocent If you live in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pam, 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 pam Soy soltera y hago lo que quiero A bad bitch Bitch, no, that's a bad switch I'm a bad bitch Fuck the bitch Bitch gets slick I'm a cut the bitch I'm a bad bitch No 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 jajajajaja Jajajajaja